¡Ai! 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 ¡Que si va! ¡Que si va! ¡Que si va! Dios les bendiga a todos, buenos días a mi Dios, a este Congreso. Les voy a invitar que den un fuerte aplauso para los milagros de salud. ¡Ai! 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 Estamos cumpliendo 20 años de iglesia así que esto tiene que ser una fiesta. ¡Buenos grandes aplausos a nuestro amado Rey! Estamos felices. A esta forma nos vamos a dar un micio a esta palatura. Bienvenidos a todos los buenos venidos. ¡Gracias! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Más de lo que lees! ¡Llegan contigo! ¡Cubrimos los mundiales! ¡Llegan de al lado! ¡Estamos de fiesta! ¡Salúdenle al lado atrás, por favor! ¡A ver! ¡Llegan un beso! ¡Salúdenle con un cariño afectuoso! ¡Díganle qué bueno que somos hermanos! ¡Díganle allá atrás qué bueno que somos hermanos! ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? ¡Llegan entonces un aplauso! ¡Llegan contigo! ¡Llegan contigo! ¡Llegan contigo! ¡Gracias por ver en la semana! ¡Llegan contigo! ¡Gracias! ¡Llegan contigo! ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh No importa más, no me diga mi modo para ensantar de Jesús Mi modo para ensantar de Jesús, Cristo tú Espero que me dé tu vida, no importa más, no me diga mi mención ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Bienvenido aquí por el Congreso de la vida de Jesús ¡Encendiendo la paz! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Le doy un fuerte aplauso al señor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias. 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 En tu misericordia, Señor Le damos gloria Le damos gloria A ti me adoraremos En ti nos amaremos Que tú eres el Señor Tú sanaste Tú sanaste Todas mis heridas Es el mundo Tú eres la salida Y tu cruz Vente en medio Que mi vida salvó Con sangre Paraste Por mi rebelión Cantaremos De tu gran amor En tu misericordia En tu misericordia, Señor Cantaremos Cantaremos De tu gran amor En tu misericordia, Señor Le damos gloria Le damos gloria A ti me adoraremos Cantaremos Cantaremos De tu gran amor Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia, Señor Le damos gloria Le damos gloria A ti me adoraremos De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Cantaremos 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 De tu gran amor De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Cantaremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos 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 De tu misericordia, Señor Cantaremos 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 De tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos 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 Dios gloria, a ti adoraremos, de ti no me amaremos, que tú eres el Señor, tú eres el Señor. A ver la iglesia, cantaremos de tu gran amor, cantaremos de tu gran amor. Gracias papá, de tu misericordia Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Dios gloria, cantaremos de tu gran amor, cantaremos de ti no me amaremos, que tú eres el Señor, tú eres el Señor. Dios gloria, cantaremos de tu gran amor, cantaremos de tu gran amor, cantaremos de tu gran amor. Dios gloria, cantaremos de tu gran amor. Vamos a darle bloque al Rey de Reyes, sin distraerse, sin hablar, solamente damos atención. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! Señor, te damos gracias por esta fiesta. Te damos gracias Espíritu Santo. Levanta aplausos en honor al Rey de México. No te detienes, iglesia. ¡Aplausos! ¿Cuántos creen que eres grande y poderoso? Levanta tus manos al cielo. Vamos a darle gracias al Rey de Gloria. ¡Ajá en Jesús! ¡Ajá en! ¡Ajá en Jesús! ¡Nos lo verán! ¡Ajá en Jesús! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buscríbete! ¡Fuerte! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias por ver el video! 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 que estuvo el congreso allí en Campo Largo estemos hablando y de repente escuchó un grito donde el apóstol que venía al lado del pastor que venía manejando le dijo, cuidado que nos choca cuidado que viene en contra nuestro y fue algo que hermano que sacudió todo y una camioneta se salió de su carril y se vino en contra nuestro pero así para investir no le llevo el auto no volcó porque yo digo el Señor nos guardó y nos protegió porque se miró a la vagina cuando se reó casi volcó el corazón casi paró respiramos profundo yo me quedé helada el pastor no reaccionó cuando quedamos tirados la vagina quedó piezo se hizo un silencio y nuestra pastora de allí de Campo Largo me mira y me dice mamá, ya pasó Dios nos guardó tenemos mucho camino por recorrer yo lo hago gracias Señor y me quedo en el momento de la noche de como Dios te guarda como el Señor te guarda tantas veces así y tantas veces que ni siquiera te has dado cuenta que Dios te guarda de peligro de accidente del hombre malo de la mujer mala de cosas que te han lo traba en contra de tu vida en contra de tu familia en contra de tu casa en contra de tu ministerio pero bendito Jehová si tú puedes alzar tus ojos a los montes y decir de dónde vendrá mi socorro la respuesta que tú vas a encontrar es mi socorro viene de Jehová mi sanidad viene del Señor mi liberación viene del Señor la bendición para mis hijos para mi casa viene del Señor mi prosperidad viene del Señor no me voy a soltar de él porque en él yo estoy segura porque estoy segura porque bendito al Señor porque cuando me sentí a Dios hay algo que me ha sostenido siempre es estar amarrada y amarrada fuerte así que yo creo que algo Dios va a impartir en esta noche estas reuniones no es porque sino más no es porque vive porque es un congreso no, no, no Dios te tramo porque algo poderoso Dios va a ser el colegio así que dan un aplauso fuerte a Dios y nos respira los amos que haganse fuerte pero Dios y Dios es un interés porque Dios nos respira no, no, no no, no no, no no así que iba a contar mi esposa el testimonio de la noche no 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 ahora ahora va a contar algo que sucedió anoche y creía que iba a contar eso nosotros vamos todas las semanas acá a orar a como decía mi esposa a ese monte a veces vamos con los hijos también al decir que vaya a sol corriendo ahí en el monte luego empezó a acompañarme luego mi esposa se aprendió luego ya Nadia también se aprendió así que ahora estamos convenciendo a Jenny porque como está en la facultad está estudiando mucho ya estamos toda la familia está viviendo en casa porque es la familia más grande pero ya está en casa y ahora en otro horario y nos pasó un suceso extraordinario yo estoy escribiendo un libro que se llama No está solo en la tierra y cuenta de como como conocí al Señor a través de ángeles ángeles fueron los que me libraron siempre como me llevaron yo fui visiones celestiales antes de venir a la presencia de Dios conocí a los ángeles antes de conocer al Señor conocí a los servidores del Rey y del Reino antes de conocer a mi Señor que me salvó y por mucho tiempo siempre veía ángeles pero ahora sí a mucho tiempo que no estaba viviendo alguna experiencia sobrenatural y nos hemos hablado con mi esposa para tener experiencias sobrenaturales y nos pasó algo durante tres veces con tiempo tres noches seguidas la primera noche uno la toma como algo y dice ¿qué es lo que está pasando? veníamos después de orar del monte y cuando íbamos a salir de una intercesión de unas calles tenemos unos es muy barco hay tantos árboles hay tantos árboles increíble la cantidad de árboles pero nos llamó la atención que había tres álamos que comenzaban estos álamos a moverse solo los tres árboles se movían pero se movían haciendo un ruido de muchas palmas se nos llamó mucho la atención creíamos que era una correntada de viento que estaba sufrando pero el ruido era intenso como esa lluvia que uno escucha así era en medio de la noche en medio del silencio y dije bueno esa correntada está ahí pero nos acercamos porque nos llamó la atención así como Moisés le llamó la atención que la salsa no se consumía nosotros nos llamó la atención porque veíamos alrededor y cuando llegamos empezamos a ver que los árboles de al lado ninguno se movían pero esos tres se movían y agitaban sus hojas y dijo algo Diego está queriendo decir nos pasó la segunda noche y anoche nos vuelve a pasar por tercera vez y esta vez fue algo que dijimos algo Diego está queriendo hacer algo Diego está queriendo decir así que cuando pasamos por ahí el árbol empezó a agitarse los tres árboles agitan fuertemente mientras caminamos y no entendíamos qué era eso entonces decidimos volvamos y volvimos para atrás y los árboles estaban quietos regresamos hacia atrás y nos pusimos enfrente a contemplarlo a una distancia de unos 20 metros y ningún árbol se movía tampoco estos tres árboles se movían así que bueno vámonos y cuando nos estamos yendo de vuelta cruzamos y los árboles empiezan a mover y mi esposa dice ¿te diste cuenta de algo? que los árboles están aplaudiendo lo que estamos haciendo porque la naturaleza reconoce como hay hombres y mujeres que van al norte a orar que van a buscar en jolgar para Dios en el hora adoración y alabanza por eso primero tiene que volverse un adorador porque si usted no adora los árboles la naturaleza va a adorar al rey de gloria vamos a aplaudir al señor adorador es una cosa cuando habló de lo que estábamos yendo al monte pero bueno son esas cosas sobrenaturales que ocurren yo veo la hora que llega hoy a la noche con lluvia y todo estoy por ir hay que ser tranquilo la lluvia no me va a detener después de esa experiencia todo el mundo quiere ir al monte estoy seguro que hoy toda mi familia va a querer ir al monte a ver lo llevamos a Benjamín le contamos a Benjamín Benjamín venís que te voy a mostrar lo que pasa y cómo se mueven los árboles pero no le pasó nada cuando lo llevábamos y a mí no se movía ningún árbol y ya porque no entendíamos por qué resulta que los árboles solo se mueven después de orar entonces a los árboles no te aplauden a vos aplauden tu acción de que eres adorador y a Dios dices lo que tú estás haciendo nosotros también lo hacemos eso es que hay que tener esas cosas y el mundo es que el igual gracias que se quede el piano además es que se van a cansar conmigo gracias gracias de nuevo por qué por qué concha fantástico lindo ¿verdad? digan que está a su lado ¿estás en el lugar correcto? vamos a ponerle más honda decirle ¿estás en el lugar correcto? en el tiempo en el tiempo correcto lo que le nombra alguien en el lugar correcto en el tiempo correcto yo pegué un grito de julio cuando se subjetó el partido de Aferro de Boca si, si, si te voy a contar por qué te voy a contar por qué porque había algunos que me mandaban mensajitos me decían no vamos a poder ir papi porque tengo nene con fiebre otros me decían yo ya lo conozco ¿quién es nene con fiebre? fanático de Boca así que cuando se subjetió le decían ah, ni congreso ni Boca ni River aguantate la corpión pero usted ha sido valiente no le importó el fuego le digo voy allá a la casa del señor igual así que mañana si tiene por ahí mucha bendición y suerte por ahí mañana juegan o sea que no creo que van a jugar más vale que venga a la iglesia si está a tu lado no hagas trampa mañana es culto no, no, no pero ponele otra ponele cara y decirle mañana es culto no, no, acá hay culto allá se sería culto no se entendemos culto ni por lluvia ni por tormenta ni por nada es que ha sido un año de bautismo de agua el congreso allí en la iglesia central fue un año de agua fue inundación por todos lados hoy llovió de una forma increíble yo decía señor ¿por qué llueve? ya dejé que hacemos un evento pero los fieles no son togoncitos de azúcar no se derriten con el agua y dicen vamos a estar igual así que usted tiene que felicitarse usted mismo así el abrazo y un campeón vamos, dígase usted mismo soy un campeón se dice se tiene que felicitar usted aleluya porque no lo detiene el agua eso significa que su espíritu aleluya cuando Dios lo llamó porque usted era un valiente allá afuera porque allá afuera cuando usted estaba era un valiente tremendo cuando llegaba el día sábado usted no lo detenía nada ni lluvia ni tormenta ni nada iba a lluvia al baile a mover la taba ahí en el mundo no le importaba nada si llovía se metía a bota salía igual estaba inundado se iba igual y eso es bueno porque cuando usted viene al Señor muchos cambian pero usted no cambió en eso usted sigue siendo un valiente la lluvia a mí no me detiene el barro no me detiene el frío no me detiene nada me va a detener yo estoy aquí para donar a mi Dios a pesar de todas las cosas aleluya al final de la primera parte va a haber seguramente un recreo y antes de entrar a la segunda parte quiero decir trajimos DVD y libros que hay por allá atrás uno de los factores están cargados de atender la librería y hay muchos DVD este DVD no tiene la navaja miles de ellos hemos hecho cada vez que hacemos las copias se agota ahí está el testimonio de mi vida también y eso va a estar ahí la librería para que usted pueda tener algo de material siempre que voy a un congreso aprovecho a llevar material para que la gente sea bendecida porque son los que vienen al congreso son gente diferente los que vienen al congreso son gente diferente si, si porque al congreso no te viene el dominguero no te viene el hermano porque le oren por el cuanete el que viene al congreso viene a buscar una palabra una dirección una guía una intrusión viene a buscar como provocar su destino como aferrarse a un mañana glorioso el que viene al congreso viene porque tiene un ámbar de Dios porque tiene sed de Dios porque dice yo no quiero ser mediocre yo quiero ser excelente yo quiero caminar bajo la bendición de Dios o sea el que viene el que viene a un congreso realmente viene porque quiere encender el altar así que decirle a quien está a tu lado yo no sé de vos pero yo voy a encender mi altar en este día cuanto dice gloria a Dios mira creo con todo mi corazón creo que estamos en un tiempo como nunca antes dentro del seno de la iglesia se ha vivido lo que estamos a punto de vivir creo que nunca pero nunca en toda la historia de la humanidad se ha vivido lo que usted y yo vamos a ser desatiguos porque vamos a verlo con nuestros propios ojos y te voy a decir te ando una verdad lo vas a ver y tienes dos aspectos lo puedes ver y disfrutar o solo lo puedes ver hay muchos que van a ver pero no lo van a disfrutar pero hay otros aleluya que son esa gente que tiene hambre de verdad de Dios que no solo lo va a ver sino que va a ver la manifestación de su propia vida y se va a gozar y se va a alegrar de lo que está a punto de venir algo grande tremendo viene sobre la iglesia de Cristo como nunca antes se vio prepárate para el suceso del último tiempo la lluvia tardía será mayor que la primera lo que viene será incomparable lo que viene nunca antes se ha visto fue el precedente lo que viene será glorioso que alguien diga aleluya quiero que le tome póngase de pie a ver póngase sobre sus pies tómele la mano a alguien a alguien solo a alguien con las dos manitos así mírenlo a los ojos si queda usted solo dile que me meto en el mente y yo a ustedes doy yo también quiero ser parte pero nadie se quede solo agárrenle la mano a alguien mírenlo a los ojos y quiero que haga algo prometirse el próximo minuto usted va a tener un minuto un minuto espiritual para profetizarle para declararle que él va a terminar este año de una manera gloriosa poderosa que se le van a soltar todas las bendiciones quiero que le diga este va a ser tu año vas a terminar de una manera gloriosa algo tremendo Dios va a hacer con tu familia algo glorioso Dios va a hacer con los tuyos lo mejor está por venir lo excelente de Dios se te va a manifestar vamos profetícele cuarenta segundos para profetizarle suéltale palabra suéltale suéltale dígale a alguien lo mejor viene para tu casa lo mejor para tu ministerio lo mejor para tu negocio vamos segura le diga mi amor lo mejor día de la vida está por delante lo mejor viene 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 lo mejor viene lo más grande viene aleluya lo que hago lo mismo ni lo lloré ni han subido al corazón mi hombre son las cosas que Dios ha preparado para aquello que le amamos al rey que ha venido la luna lo mejor viene lo mejor viene lo mejor viene los dos meses que quedan de este año y año 2019 será un año donde Dios va a abrir puertas y Dios va a cerrar puertas te lo digo de vuelta año 2019 y los dos meses finales de este año 2018 Dios va a abrir puertas y Dios va a cerrar puertas no llores cuando se te cierra una puerta porque por cada puerta que Dios te cierre un portal se te va a abrir un portal de bendición se te va a abrir si hay una puerta que se te está cerrando fíjate no te va a importar que se está abriendo levanten la mano y digan portal de bendición viene sobre mi vida hoy yo quiero hablarles a ustedes un mensaje que nunca lo prediquen o sea esto está sacado del horno a las cuatro y media de la mañana estaba escribiéndolo todavía y me levanté a la mañana como no lo terminé y fue para terminárselo así que le dediqué todo este tiempo a amasar esta palabra para que usted la reciba así que usted va a tener la premisa en este congreso de una palabra que viene del Padre de la Aleluya de nuestro Espíritu y que le va a traer a usted una nueva bendición de vida de gloria prepárese para recibir algo grande hoy yo quiero hablar de ustedes que Dios es un Dios de oportunidades sacúdate al lado y decir hay una oportunidad que te está esperando dígale a alguien cuando te bañas del congreso habrá puertas que se te van a abrir y otras que se te van a cerrar vamos dígale otras se te van a cerrar pero portales Dios te va a abrir por esa puerta que se te cierra algo glorioso va a ocurrir Dios va a soltar una oportunidad única a tu vida oportunidad diga conmigo esa palabra oportunidad vamos grítelo diga oportunidad mamá diga puertas de oportunidad grítelo diga puertas de oportunidad iglesias 3 capítulo 9 verso 11 dice la palabra del Señor me volví y vi debajo del sol que no es de lo ligero la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios es el pan ni de los prudentes la riqueza ni de los eocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos diga conmigo tiempo y ocasión diga tiempo y oportunidad para todo el mundo diga que está a su lado Dios te va a dar un tiempo y te va a dar una oportunidad a tu vida tiempo y ocasión acontecen a todo hay un tiempo reservado escuche esto hay un tiempo que Dios ha reservado desde la misma eternidad Dios escogió un tiempo y lo reservó a ese tiempo cuando yo les suelte la palabra en este día que Dios me habló y que Dios dijo y trató conmigo yo entendí verdaderamente que solo un Dios tan grande como tu Dios y nuestro Dios el Dios que servimos puede soltarnos a nosotros verdaderamente una palabra con una connotación tan diferente a todo lo vivido porque Dios nunca repite algo Dios siempre está haciendo cosas nuevas por eso que cuando la Biblia te dice las cosas que ojo no dio diga a su vecino todavía no lo viste nadie lo vio decirle nadie lo vio nadie lo oyó porque dice las cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado diga conmigo hay algo preparado diga hay algo preparado para un tiempo dígale que está a su lado estás así 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 de recibir lo que Dios ha preparado para tu vida estás así de un tiempo único en la historia único en la historia la iglesia aleluya va a ser testigo ocular de la gloria jamás vista en la tierra esta gloria viene tan fuerte tan grande tan poderosa aleluya que si la sombra de Pedro tocaba al enfermo y el enfermo se sanaba la sombra de cualquier hijo de Dios tocará los enfermos y los enfermos se sanarán a la mayor gloria mayor poder mayor bendición mayores milagros su comunidad Dios reservó un tiempo ¿saben? la palabra tiempo refiere hermano a una medida de vida la palabra tiempo refiere a una medida de vida diga conmigo medida de vida o sea en un momento de tu vida hay un tiempo especial de Dios Dios siempre se ha movido en tiempo o sea la palabra que utiliza aquí el predicador hablando del tiempo que tiempo y ocasión le acontece a todo el mundo está definido como un periodo de tiempo no es todo el tiempo es un momento es un momento dado de Dios de repente ocurre de repente sucede lo que no pasó en años en tu vida de repente todo lo que estabas orando todo lo que estaba esperando y parecía todo trabado de repente se te desfraba todo lo que estaba frenado de repente empieza a tomar curso todo lo que no ocurrió en años por lo cual tú has estado orando hay un momento en tu vida que Dios dice este es el momento este es el tiempo te lo voy a soltar ahora o sea esa palabra tiempo se refiere a una sazón diga conmigo sazón ¿saben lo que es una sazón? la sazón es un condimento que se le pone a la comida para que la comida tenga sabor es cuando la comida tiene sabor y está en el punto perfecto o sea cuando una comida está perfectamente condimentada está bien sazonada por eso que cuando te habla del tiempo dice hay un momento preciso hay un momento donde si y amén vas a dar sabor yo ya no voy a preparar algo aleluya sin sabor lo que yo voy a darte es un tiempo aleluya que cuando la gente lo vea se va a gozar y va a decir esto está a punto esto está bien esto es lo correcto que yo estaba buscando vamos a ver esa sazón se traduce como oportunidad diga conmigo oportunidad oportunidad es una palabra que hermano Dios te va a revelar Dios te va a revelar que ya estás a punto vamos dígale a alguien ya estás a punto ya estás en el tiempo perfecto para recibir tu oportunidad hay una oportunidad que Dios va a soltar a mucha gente esta noche aquí hay una oportunidad de negocios que Dios va a soltar a algunos que han estado orando hay una oportunidad de ministerio hay una oportunidad de lograr el éxito en tu casa hay una oportunidad que Dios va a traer aleluya única como nunca antes se presentó el tiempo de Dios y la oportunidad de Dios está delante de ti la vas a ver tan claro que vas a decir es Dios es Dios es Dios es Dios es Dios la otra palabra que emplea el predicador y los predicadores tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para la palabra oportunidad es la palabra topos topos se refiere a un lugar porque Dios no es que da la oportunidad en cualquier tiempo y en cualquier lugar Dios tiene un tiempo y tiene un lugar preciso por eso que cuando yo comencé esta tarde esta plenaria yo te dije estás en el lugar correcto no, no, no usted no está entendiendo hay gente que está en lugares correctos pero usted está en el lugar correcto no, no usted no está entendiendo todavía usted está aquí porque Dios lo trajo aquí porque Dios le quiere dar a usted una oportunidad que nada lo muevan aquí que nada lo saquen aquí que nada nada ni el diablo ni la circunstancia ni ningún hombre ni ninguna palabra nada lo mueva usted de donde Dios lo plantó porque si Dios lo plantó lo dijo oye, oye yo te traigo el tiempo topo el tiempo en el lugar correcto para darte la oportunidad correcta para que reciba tu gran milagro tú vas a conocer el tiempo y la sazón de Dios la vas a conocer porque en esta oportunidad Dios va a hacer que todo tu talento sea exhibido tu don y tu talento será exhibido lo que tú sabes hacer no lo que no sabes hacer lo que tú sabes hacer será exhibido te la voy a poner en el plano más bajo si tú lo único que sabes hacer es hacer empanada vas a ser la reina de vender empanada vas a ser la de Dios te van a buscar tal sitio que es la empanada de la lona porque la empanada es la juliana o la empanada es la magna no hay empanada como esa empanada o sea tú dices voy a usar tu talento no sé lo que tú sabes hacer es música la voy a exhibir si es arte la voy a exhibir sea lo que sea lo voy a exhibir te voy a poner al frente te voy a poner al frente quien sabe escuche bien quien sabe de lo que estamos aquí cual era el don de la vida antes de ser rey cual era el don que tenía ese hombre que llegó a conquistar el corazón de Dios ¿sabe que sabía ser David? matar osos y leones ese era él tenía un arma su habilidad era una onda con la onda mataba al oso con la onda mataba al león no tenía no tenía ninguna cualidad pero tenía una habilidad única sabía como matar a los creores y un día va a llevar a sus hermanos queso de cabra va a ver al puesto de batalla sus hermanos y un gigante estaba allí aleluya David no sabía hacer otra cosa pero el tiempo y el momento de Dios se estaba aproximando y David había entrado a un campo de batalla que aparentemente no era su guerra pero Dios lo llevó hasta ahí y aleluya ese día en ese lugar Dios le dijo yo voy a exhibir tu don yo voy a exhibir tu don hoy dejarás de matar osos y leones y hoy vas a matar a un gigante yo vengo a profetizarle a alguien aquí que usted será un matador de gigante con el don el talento que Dios le ha dado usted dejará de estar en el anonimato después de hoy el canto vendrá Shaul mató a mil pero David mató a sus diez mil que me dice usted de José José trece años estuvo en la cárcel pero veinticuatro horas Dios lo sacó de allí escuche esto porque usted puede decir que está en libertad estar en el lugar incorrecto aún siendo libre usted puede predicar libertad y estar en el lugar incorrecto José estaba en la cárcel pero estaba en el lugar correcto José estaba en el extranjero pero en el lugar incorrecto quizá usted se sintió que está en la cárcel quizá usted se sienta como santo de otro pozo en este lugar pero yo quiero decirle usted está en el lugar correcto porque su hora de promoción está llegando su hora aleluya cuando a mí lo va a llamar a su presencia está llegando está llegando su momento usted dejará de estar en la cárcel y se convertirá en el primer ministro de la nación aleluya Dios le va a abrir una puerta una oportunidad con una envergadura para estos dos meses finales decirle una envergadura que nunca viste antes dígale a alguien las puertas que se te van a abrir los dos meses que quedan este año y todo el año 2019 se dan puertas aleluya que tú ni soñabas que se te iban a abrir yo no sé si estoy hablando con la gente correcta hoy estoy en el momento correcto espero encontrar a los José espero encontrar a los David espero encontrar en este día gente que está diciendo Dios debe tener algo grande con mi vida Dios debe tener algo grande conmigo Dios debe tener algo grande cuatro cosas que quiero que tú puedas entender para entrar a estos dos meses finales y a todo lo que resta del año 2019 cuatro cosas importantes número uno Dios es un Dios de oportunidades no usted todavía no lo entienda eso Dios es un Dios de oportunidades no usted está viendo todavía el jefe suyo usted todavía ve a su patrón usted todavía ve que otros avanzan usted todavía está viendo a su líder usted todavía está viendo el que está por encima suyo pero Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de oportunidades aleluya usted hasta ahora no pudo agarrar ninguna oportunidad pero esta la va a ganar esta la va a ganar esta la va a ganar cuando Dios te da suerte esa oportunidad usted no la va a perder aleluya yo siempre cuando hablo de los cofresos con los cofresos creo que hay cofresos que son tan perdedores enseguida te dice ¿viste la novia aquella? si ¿qué tiene? bueno casi el novia mide ¿qué pasó? ¿ven ese rubio que está al lado? me la ganó casi llego ¿qué pasó? llegué al tercero el otro día ajá tercero llegaste sí ¿y cuánto corría? tren gente que todo el tiempo llega púltimo a la cola no calipita gente que parece que siempre que llega el tren ya pasó conoce a alguien así usted que siempre dice ay yo siempre me parece que llego siempre te da una tonta cuando llego a la fiesta ya te da una tonta ¿está aquí? porque mucha gente así que hay gente que pierde las oportunidades pero Dios te va a abrir oportunidades Dios te va a abrir oportunidades Dios te va a abrir un campo de oportunidades como te dije te va a cerrar algunas puertas pero te va a abrir unos portales a Dios no se le acaban las ideas a Dios no se le acaban las ideas a Dios no se le quema las neuronas Dios tiene ideas renovadoras ideas que también no se han hecho ideas creadoras y Dios te la va a liberar en estos días hay cónicos dentro tuyo hay cónicos que Dios te lo plantó y Dios te va a descodificar esos códigos para que tú comiences a terminar en una herida nueva ¡Adiós, Julio! Las oportunidades a medida son ignoradas muchas veces por la falta de manurés y otras veces por la ignorancia que hay muchas personas no ven las oportunidades porque no han sido cristianos maduros y pierden las oportunidades de Dios por no haber madurado y otros porque ignoran que Dios puede dar oportunidades pero mire escuche le voy a decir algo Dios va a activar en este tiempo Dios lo va a hacer diga conmigo Dios lo va a hacer Dios va a activar le tengo que soltar esta palabra esta palabra me reventó la cabeza tuve que ir a estudiar usted sabe que alguien que lee mucho la Biblia que tenga que ir al audicionario a estudiar esta palabra porque yo no la entendía porque no está en la Biblia o está en toda la Biblia pero esa palabra escrita como Dios me la dio no estaba en la Biblia así que tuve que estudiar para poder interpretar el corazón y el pensamiento de Dios hermano Dios va a activar lo que se llama en el mundo de la empresa en el mundo del negocio entonces ha estado hablando los últimos 5 o 6 años de una manera tremenda y este año déjeme decirle algo el mundo de los negocios va a gente que tenga esta clase de inteligencia no le interesa más ninguna otra cosa que gente que tenga esta clase de inteligencia escuche el mundo los árabes los Estados Unidos de América los coreanos los chinos todos los países de avanzada pagan millones de dólares por encontrar gente con esta clase de inteligencia y yo vine a decir que la tía aquí en este lugar en Castelar Sur en medio del barro donde tú vives en medio de todo lo que te está pasando en medio de tu crisis como es la crisis que está viviendo Argentina yo vengo a decirle a alguien que Dios en estos dos meses finales y todo el año 2019 y por orden del espíritu yo te lo vengo a decir que Dios te va a dar una inteligencia contextual ¿qué significa eso? ya lo va a entender usted y diga conmigo por ahora repítalo y diga inteligencia contextual vamos diga contextual es vio como a ver un cristiano lo que hace cristiano evangélico religioso es que no conoce el contexto bíblico y toma un versículo perdido de la Biblia y cree que le va a funcionar la cosa funciona porque hay texto que está dentro de un contexto Dios te lo va a revelar a ti tú no estudiaste para eso pero el mundo dice que para millones para gente que tenga inteligencia contextual ese es el mensaje que hoy los empresarios están hablando en cada rincón del mundo o sea la gente que conoce negocios te voy a dar el que tenga ese pensamiento tiene tres cosas cuánto tienen ese pensamiento cuánto tienen esa inteligencia tres cosas trae esa inteligencia número uno usted aleluya lo va a manejar porque eso ya está en el espíritu el espíritu va a tomar de adentro suyo y lo va a colocar en su cabeza lo va a poner dentro suyo y lo va a poner en su cabeza come la mano aquí come la mano aquí come la mano aquí diga hay algo en mi espíritu que Dios lo va a traer a mi mente Dios lo va a soltar sobre mi vida en todos los meses que están por delante esto va a ocurrir esto va a pasar porque ya está dentro mío y hasta el código dentro mío y Dios me lo va a descodificar y me lo va a mostrar y me lo va a revelar aleluya y el mundo pagará por lo que yo tengo tu padre me lo va a dar que tú seas el socio tu patrón te buscará en la vida te pago el pobre mira el espíritu que está dentro tuyo está riendo por eso pasado diga conmigo pasado presente y futuro el concepto de la inteligencia contextual tiene que ver con el pasado el presente y el futuro cuando usted entra hoy en día por ejemplo usted prende la televisión pone canal 13 canal 11 canal que usted quiera usted lo prende prende las noticias usted no recibe noticias a veces usted no recibe solo información usted lo que recibe es opinión hoy las noticias pasan a ser opiniones por eso que los periodistas hoy opinan no te dan la noticia sino que opinan sobre él y te crean a ti una mentalidad te lo voy a soltar de otra manera para el cristiano evangélico que le gusta estar en internet usted escucha cada cosa en internet y dice wow que tremendo como me bendijo esto y se encuentra con un hombre de Dios que conoce la Biblia y te pregunta donde dice eso la Biblia y usted lo queda mirando no se pero está bueno que te trato de decir que mucha de la revelación que hoy se está hablando en el mundo entero en muchas iglesias evangélicas y grandes predicadores de Dios y le llaman revelación de Dios son opiniones diga conmigo opiniones o sea la opinión no es lo mismo que la noticia o la información por eso que el mundo lo que está haciendo buscando gente que pueda recifrar cual es lo verdadero no me interesa la opinión del periodista no me interesa la información que está dando yo quiero lo verdadero la noticia real el verdadero acontecimiento lo relevante lo que si ocurrió déjenme mostrarles cuando yo iba al colegio porque fui al colegio en el séptimo grado en el séptimo grado por pura lástima pero por lo menos algo me enseñaron de San Martín me dijeron que San Martín había cruzado los andes de un caballo cuando tú hablas ahora con los chicos según el profesor que usted tenga ese profesor te dice que San Martín no cruzó un caballo blanco sino que lo llevaron en un burro en una camilla y usted dice ¿a quién le crea? ¿a la maestra de Omar? usted no sabe porque hay tantos conceptos y opiniones que según el profesor que usted le toque le va a enseñar lo que él cree acerca de eso la filosofía está tan corrupta que hoy no hay pensadores a causa de las opiniones de la gente por eso que la iglesia todo el mundo opina pero aquí voy a decirle algo ¿sabe lo que el mundo está buscando? resultado ¿sabe lo que usted va a tener en los próximos meses? resultado usted dejará de vivir de la opinión y usted se da el resultado de algo y eso va a ser relevante porque en el fruto nadie puede pegar que Dios está con usted la gente paga por buscar a alguien que tenga la inteligencia contextual la inteligencia de poder ir al pasado y extraer lo relevante del pasado ya lo he entendido déjeme que avance un poquitito lo segundo un control sobre las variables contextuales del presente o que afecta el presente una idea clara para filtrar como yo te decía entre lo que es información para diferenciar o sea entre lo informativo y lo fundamental una cosa es la información otra cosa es lo fundamental o sea hoy se quiere ganar porque el mundo del conocimiento avanzó tanto que se quiere ganar este pensamiento y esta idea y se está buscando a gente que posea esta clase de inteligencia déjeme mostrarle algo la voy a poner en palabras sencillas para gente sencilla usted se le va a revelar lo que siempre usted tuvo pero que nunca se le reveló que Pablo lo dice vosotros tenéis la mente de Cristo se te va a revelar que tú no eres un crudo se te va a revelar que tú no te comes cualquier cosa se te va a revelar la verdad y vas a ser libre con la verdad porque cuando conozcas la verdad porque la verdad la carga a alguien llamado el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está para llevarnos a toda la verdad y usted conocerá la verdad y usted caminará en la libertad por conocer la verdad esta mente va a ser sacada como yo te decía de tu Espíritu porque la mente de Cristo está en tu Espíritu y Dios tiene que sacarla de ahí y colocarla acá y Dios la tiene que sacar de tu Espíritu de tus entrañas y colocarla aquí en tu sereno viejo de hombre humanista el viejo Adán la mente arámica tiene que ser renovada por la mente de Cristo y no importa que usted no tenga estudio señores le está hablando a alguien que tampoco tiene estudio y usted va a entender lo que es la mente o la inteligencia contextual porque los más tremendos hombres que están en este momento generando millones y millones y millones y millones de dólares gente archimillonaria lo más poderoso de la tierra son gente sin estudio pero gente que tiene inteligencia contextual o sea usted no importa que el mundo le diga que usted lo califica porque lo que va a suceder es que usted se va a volver inteligente de la noche a la mañana una inteligencia para saber lo que pasó ayer para saber donde estoy parado hoy y para entender el mañana o sea escuche se llama olfato del mañana saber olfatiar mire la gente viene y me dice pastor como yo tengo presa algunos hermanos de mi iglesia suelen venir a veces y me dicen pastor dígame algo en que yo puedo invertir y yo lo miro y le digo eso si vos no sabés que va a invertir en el portamento no no pero usted que se sabe en que me ha que invertir o la gente quiere que vos le diga en que tiene que invertir porque la gente no sabe de negocio no sabe donde poner negocio cuando ustedes alguna vez pusieron por ahí una patonería y quebraron una patonería dispara en despacho y quebraron pusiste la pollería y el pollo te lo tuviste que comer vos mirá que al otro lado me parece que estás hablando con uno que ya no viene más vos tenés cara de prosperado que todo lo que vos haces funciona ¿estále hablando con alguien? se puso a vender torta y se le quema la torta ¿cómo se ve alguien así? doctor hombre me dice voy a poner un negocio y usted ora se revienta orando la pasa todo el tiempo orando y no vende nada y le va mal entonces si me vuelvo con mi trabajo por lo menos tengo un sueldo seguro me siento bien ahí es que me paga en chocha y palito me importa por lo menos lo mío es mío nadie me lo pide siempre hay monedas esta mente esta mente va a ser sacada esta mente va a ser sacada en tu interior Dios la va a colocar en tu cerebro ponga la mano en la puerta y diga la mente de tu cerebro